El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar. Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, Dímelo Señor, dímelo Maestro. Él le dijo, Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, en cambio ella, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza, en cambio, tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, Tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Las relaciones entre Dios y los hombres definitivamente están marcadas por el amor. No puede ser de otra manera. Y el amor lleva también al perdón. De hecho, la última frase del Evangelio de hoy hace referencia a la oración de absolución que la Iglesia ha querido que los sacerdotes demos al final de la confesión de los penitentes. No voy a decir toda la fórmula, pero el Padre dice al final, vete y que el Señor, bueno, al decirte yo te perdono de tus pecados, vete en paz. Siempre insiste, después del perdón, en la paz que Dios da. No como la da el mundo, sino como la da el mismo Cristo, que es una paz llena de el amor y la felicidad que Dios ofrece. Esta mujer, o este texto, insiste en esas relaciones, pues, marcadas por el amor. Primero, por parte de Dios. No podríamos nos amar a Dios si Dios no nos permitiera amarlo. Dice Cristo, cuando le pone la parábola a Simón el fariseo, les perdonó la deuda a los dos. Y luego, por parte nuestra, sus pecados le han quedado perdonados porque mucho ha amado. Y finalmente, se nos habla de un perdón ilimitado, preparado por la fe. Se ocupa mucha fe para acercarse con humildad a Dios y suplicarle que nos perdone. Y luego, confirmado este perdón por esa paz que ya comenté y que devuelve la serenidad al alma. ¿Cuántas personas buscan al sacerdote porque dicen, Padre, es que ando en mi mente y en mi corazón todo revuelto y siento un no sé qué, me duele haber ofendido a Dios, pero aquí estoy. Ya con ese hecho quedaba perdonado, pero la iglesia quiere que manifieste sus culpas a manera de terapia también, una terapia de liberación. Bien, entonces, la frase tu fe te ha salvado, vete en paz, es la que se nos dice también en la absolución. Y aquí quiero insistir un poquito en el elemento fundamental de los cinco pasos que hay en la confesión. El elemento fundamental es el dolor de los pecados, el estar arrepentido sinceramente de ellos. El otro día una persona me dice, Padre, me acuso de que pues odio a fulano. Y le dije, ¿y estás arrepentido? No, porque no puedo dejar de odiarlo. No le dije nada, siguió con la confesión y al final le dije, ¿sabes qué? No te voy a absolver. ¿Por qué? Es que me dices que no tienes la intención de perdonar. Entonces, si yo levanto mi mano y te absolvo, cometo un sacrilegio y también tú lo vas a cometer porque no tienes la intención de perdonar. Mejor ve, te voy a dar una hojita, prepara tu tu siguiente confesión y analiza estos pasos. Oración para perdonar. Ahí vas a ver detalladamente y pídele a Dios que te conceda la gracia de liberarte de ese rencor que traes y que no te deja en paz. Volvió días después y dijo, Padre, ya he estado meditando y reflexionando sobre esto y ahora sí vengo decidido lo he perdonado. Dije, no te asustes si después de perdonarlo vuelven a ti resentimientos. Es como una herida que, herida corporal, ¿no? Que se infecta, no solamente basta con una curación, hay que dar varias hasta que salga toda la pus y todo lo que está ocasionando la infección. Lo mismo pasa con los, con las enfermedades del alma. Bueno, que el Señor nos conceda pues una fe grande para poder vivir en su paz. Y finalmente comento algo sobre San José María. Fíjese que, como dije, nació en la hacienda de Jalmolonga, Estado de México, allá el 10 de noviembre de 1851. Fue ordenado sacerdote y pronto comenzó a irradiar su profunda vivencia evangélica. Lo que lo marcó seriamente a San José María fue que vio a unos puercos comiéndose a un niño, a un bebé que lo habían abandonado, lo habían tirado y empezó a ruñirlo y a comérselo. Eso tanto le impresionó que dijo, esto no puede ser. Había mucha, en aquellos tiempos había mucha necesidad de nuestro país. Y entonces, imitando a Cristo que vino a enseñarnos con su ejemplo el amor de preferencia para con los pobres y desamparados que el mundo desprecia, funda una congregación, la congregación de las siervas del sagrado corazón de Jesús y de los pobres. Esto fue en el año 1885. Esta fundación continúa, esta congregación sigue su obra de caridad. Muere en Puebla el 20 de septiembre de 1904. Cuando yo estaba de diácono en la Consti, allá en el Templo de Guadalupe, en la Constitución, nos juntábamos precisamente en el convento de estas hermanas. Ahí nos daban de postre de la pastelería francesa en aquellos años. Y dije, oye, madre, ¿por qué tan elegantes? No, es que nos los regalan y nos mandan cada vez lo que sobra y nosotros se los damos a ustedes. Bueno, ya aprovechamos de las cascaritas de la caridad de los demás. Vamos a pedirle pues a San José María su intercesión.